Navegantes, un saludo para todos ustedes en este día, primer viernes de mes. Dios les bendiga, les fortalezca y les acompañe, que el corazón de Jesús sea nuestro refugio, que el corazón de Jesús sea siempre el santuario donde podemos entrar a recibir la misericordia de Dios. Sí lo es, pero que nosotros lo sepamos valorar. El Señor siempre está dispuesto, están abiertas siempre las puertas del santuario del corazón divino. Pero somos nosotros los que no valoramos esa posibilidad que tenemos de ingresar allí, pero hoy la valoramos, hoy renovamos el corazón, la mente y nuestro amor profundo al divino corazón de Jesús. Saludos a los hermanos que están aquí conectados, los que estaban esperando, estaban allí un poco ansiosos, claro, porque como les digo, cuando los programas son en vivo, ocurren a veces unos retrasos, a veces. Entonces, bueno, pero los que nos ven en diferido tienen allí su programa completo en cualquier momento. Bueno, gracias a los que aquí nos estaban esperando con comentarios, saludos, bendiciones. Qué bueno que también entre ustedes se conocen, se saludan, ya incluso extrañan a los hermanos, preguntan unos por otros. Bueno, es muy bonito. Hemos hecho comunidad, gracias a Dios, a pesar de estar, no estar presencialmente, sino virtual, pero hemos hecho comunidad. Aprovechando la ciencia, la técnica de los medios de comunicación para avanzar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Es lo que hay que hacer. Aprovechar todo para crecer en el amor de Dios. Si algo es bueno, bueno, pero no nos aporta para el crecimiento del amor divino, pues entonces no deberíamos tenerlo. Bueno, hay cosas que son neutrales, tal vez, por ejemplo, no sé, digamos el deporte. Entonces, bueno, hay que aprovechar los espacios para hacer deporte, el deporte salud. Y algunos dirán, bueno, pero eso que se relaciona en qué se relaciona con la vida espiritual. Y pues yo digo, bueno, se relaciona porque al buscar la salud, al procurarnos la salud o la integración comunitaria, estamos creciendo como hermanos y estamos cuidando del don de Dios, que es la vida y el propio cuerpo. Entonces, miren, algo tal vez directamente no puede resultar neutral, pero puede que se relacione. Pero como San Pablo nos dice, hay que examinarlo todo. Y hay cosas que pueden ser buenas, incluso como el deporte, pero que tal vez se prestan para el mal. Y hay que discernir también eso. Bueno, cada uno lo sabrá, porque puede haber momentos en que, por ejemplo, haya una situación, digamos, una persona que va al deporte, pero siempre termina peleándose con todos, que se vuelve una persona muy agresiva, por ejemplo, o que utiliza el deporte como medio para acercarse a otra persona con malas intenciones. Bueno, cosas así. Eso es lo que hay que cuidar y es lo que habría que quitar. Bueno, por nuestra parte, en este primer viernes buscamos eso, purificar la intención del corazón. Y vamos ahora entonces también a invocar al Espíritu Santo y a presentar nuestra alabanza con el Salmo de hoy, el Salmo 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María, y llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Envía a tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Padre Celestial, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz de tu palabra, te pedimos que infundas esta misma luz en nuestros corazones, para que, guiados por tu bondad y misericordia, podamos ofrecer gloria, honor y reparación al corazón de Jesús a través de una vida santa, de una vida de testimonio, de conversión, a través de una vida abnegada y solicita en la caridad y en el apostolado. Acepta hoy, Señor, nuestra alabanza junto con el Salmo 26.27, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. Muy bien, mis queridísimos hermanos. Después de haberle ofrecido al Señor este salmo de alabanza, después de haber invocado al Espíritu Santo, vamos a navegar hoy por la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. A partir de ahí tendremos hoy nuestra conversación. Hebreos 13, versículo 1 al 8. Vamos a escuchar la lectura. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mansille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo, Nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, El Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El llamado a acogernos a este único mediador entre Dios y la humanidad, que es el único sacerdote. La comprensión del sacerdocio católico desde la perspectiva de la unión con el sacerdocio de Cristo. O unión, ni siquiera unión. O sea, una identidad se podría decir. El sacerdote del Nuevo Testamento que representa plenamente también a Jesucristo. Esos son los temas. Y al terminar nos dice esto. Unas exhortaciones. Conserven el amor fraterno. Y no olviden la hospitalidad. Conserven el amor fraterno. Hermanos, conserven el amor fraterno. Eso es lo que nos dice hoy. El amor fraterno es algo frágil. Es algo que se pierde tan pronto porque un malentendido, algo que no nos gustó, que es tan fácil, algo mal dicho. No sé, la intolerancia o la impaciencia frente a diferentes actitudes, actividades. No lo sé. No lo sé. Algo, algo muy mínimo puede dañar. Entonces, ¿qué debemos hacer para conservar el amor fraterno? Dice, no olviden la hospitalidad. Por ella, algunos sin saber, los pedaron ángeles. La hospitalidad. Bueno, entonces va relacionado. ¿Por qué? Nos dice, conserven el amor fraterno. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lo conservamos? Al autor de la Carta de los Hebreos le preguntamos hoy, ¿cómo conservar el amor fraterno? ¿Cómo así que lo conserven? ¿Acaso el amor fraterno es algo que yo elijo cuándo sentirlo y cuándo no? ¿Cuándo guardarlo? ¿Cuándo desecharlo? No lo sé. Yo creo que el amor simplemente se da. El aprecio, la empatía, la simpatía. Eso es algo que se da. Se da. Pero no es algo que podamos obligar. Pero ¿por qué nos dice, conserven el amor fraterno? Bueno, ese es el llamado. A no dejar prosperar en el corazón odios, envidias, malos entendidos, divisiones. Solamente a priorizar esa relación con los demás. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos en la última hora santa del año? Que yo les decía, o no sé si fue en la primera hora santa del año, ya no lo recuerdo. Yo les decía, miren, lo que nos pide el Señor para este año 2023 es priorizar las relaciones con nuestros seres queridos. Así conservaremos ese amor con los que ya amamos, pero nos fortalecemos para encontrar nuevos vínculos de amor y amistad. ¿Cómo conservar el amor fraterno, hermanos? Podría decirlo, ponerlo allí en comentarios. ¿Qué podemos hacer para conservar ese amor? Yo tomo como punto de partida la hospitalidad que mencionan acá. La hospitalidad, no la olviden. La hospitalidad, bueno, es recibir a alguien en casa, brindarle lo mejor, hacerle sentir muy bien a los que van de paso, a los peregrinos, ¿sí? Hospedaje, hospitalidad. Pero yo voy más allá, porque Cristo va más allá. Y cuando hablamos de hospitalidad, pues vamos más allá. Mire, cuando hablamos de amor, Cristo va más allá y dice amar también a los enemigos. Amor total. Cuando hablamos de hospitalidad, también debe ser hospitalidad total. Y la hospitalidad es acogida. Cuando tú acoges a una persona en tu corazón, cuando tratas de hacerla parte de tu vida, de tu entorno, de tus actividades, cuando le vinculas a tu cotidianidad, le acoges. La hospitalidad es acogida. No necesariamente con una intensidad, sino con la apertura del corazón, mostrando el signo del amor, de la unidad, de la amistad, abriendo el corazón, abriendo el alma para mostrar a los demás el aprecio, para mostrar el cariño, el amor de Cristo, que nos llama a todos a ser hermanos. Cuando se brinda hospitalidad, cuando se da apertura, se van generando también vínculos, vínculos de amistad, de confianza, de mutua cooperación. Entonces, cuando dice conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad, creo que ahí nos da la clave el autor de la carta a los hebreos. Conserven el amor fraterno, quiten el odio, las divisiones, la envidia, quiten eso. Y traten de vivir la hospitalidad, la acogida. No solo es acoger a alguien en casa, hay que acogerles también en el corazón. Muchas personas, pienso en los judíos, los judíos son muy estrictos con esto. A quien acogen en casa es porque ya le acogieron antes en el corazón. Si no hay una acogida en el corazón, tampoco hay una acogida en vivienda, aunque la Escritura manda tener misericordia. Con el peregrino. Bueno, esto es el primer punto. Luego, mire, dice, acuérdense de los presos, como si estuvieran con ellos presos también. De los maltratados, como si estuvieran en su carne. Acuérdense de los que sufren. Quiero decir yo, también viendo esto. Para conservar el amor fraterno también nos manda, no solo acordarnos de la hospitalidad, ser personas acogedoras, sino también misericordiosas. Los presos, los maltratados, nos los mencionan acá. Misericordia. Acuérdense de tener misericordia, caridad, con los hermanos. Especialmente con los que sufren. Sea porque sufran, justa o injustamente. Aquí hablan de unos presos. Seguramente son los hermanos, los cristianos que estomaban prisioneros. Pero hoy pensamos acerca de todos. Toda la humanidad sufriente. Porque Jesús va más allá. No solo los presos que son de los nuestros, si son presos porque eran creyentes y porque era prohibido seguir a Jesús. No, también a los que son delincuentes y que están allí con toda causa, con toda justicia. También hay que amarlos, ayudarles, brindarles gran apoyo. Bueno, lo mismo los maltratados. Luego nos dice que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mansille. Los impuros y adúlteros serán juzgados por Dios. Que todos respeten el matrimonio. Todos, incluso los que no son casados. Por eso nadie debe mirar a una persona casada. No. No, aunque surjan impulsos o afectos, no debes mirar a una persona comprometida con esas intenciones. Nunca. Que todos respeten el matrimonio, sea cual sea, el propio o el del prójimo. Que todos respeten el matrimonio. ¿Y por qué estás tú acá si estamos hablando del amor fraterno? Ah, y acaso los celos no son una causa para dañar el amor fraterno. Sean fundados sobre una realidad o no, sobre un pensamiento o una idea. Los celos. ¿Y por qué se generan los celos? Porque no se respeta el matrimonio completamente. Y es muy delicado, hay que respetarlo bastante. Los que son casados, respeten mucho sus matrimonios. Así conservamos ese amor fraterno. Así le hacemos caso a lo que hoy nos dice la palabra. Cuando sé cuidar también de los demás. Nos dice, vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan. Él mismo dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Bueno, entonces, confiar en Dios. Vivan sin ansia de dinero. Nos dice hoy la palabra también. Porque la ansia de dinero termina también llevándonos a lo contrario al amor fraterno. El que quiere dinero, lo quiere, pero no quiere compartir con los demás. El que quiere dinero, lo consigue a veces pisoteando a los demás, haciéndoles daño. Y otros no lo consiguen. Y se ofanan de ser personas pobres o muy juiciosas con el tema del dinero. Pero viven envidiando a quien lo tiene. Entonces es lo mismo. Recuerdan cuando Jesús nos enseñó que han dicho, no fornicar o no adulterar. No desear la mujer del prójimo. No adulterar. Y dice Jesús, pues si deseaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Ya manchaste tu alma. Eso lo enseñó Jesús. Entonces ahí es como nosotros también entendemos esto. El que se ufana de ser una persona pobre o muy correcta con el dinero, de todas maneras hay también problema grande. Y el problema grande es que ya lo desean en el corazón. Porque como les digo, hay muchos, yo conozco a muchos, muchos hermanos, muchas personas que critican a los demás porque gastan, porque tienen dinero, porque no son pobres de espíritu. Pero ellos mismos viven muertos de envidia, deseando todo eso. Entonces ya pecaron. Ya cayeron en el pecado porque en su corazón deseaban algo. Simplemente aparentaban lo contrario. Entonces no, de ninguna manera podemos permitir esto. No vivir con ansia de dinero, ni deseándolo para nosotros, ni deseando lo que los demás tienen. Cuando una persona tanto desea lo que los demás tienen, nunca deja de criticar y la crítica daña el amor fraterno. Es impresionante, se los aseguro. Bueno, siempre saber que tenemos lo básico, lo necesario. Cuando el corazón se envilece, se daña la recta intención. Por eso debemos buscar solo a lo básico. Los que no tienen tanto dinero, pues aprovechar la situación para vivir sobriamente. Y los que lo tienen, saberse despojar, saber ayudar también y sufrir un poco para abandonarse en las manos de Dios. Que nos promete hoy, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir, el Señor es mi auxilio y nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Nunca te dejaré. Y le respondemos con ese salmo, eres mi auxilio, Señor. No me abandonas, me ayudas. Nadie puede nada contra mí, porque tú eres mi auxilio. Y nunca nos dejará ni nos abandonará, pero siempre y cuando vivamos todo lo anterior. Conserven el amor fraterno. Nos habla de los guías que anunciaron la palabra de Dios y nos pide fijarnos en el desenlace de su vida. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Los guías que anunciaron la palabra. Nos ponen como ejemplos a los antepasados, a los santos, a los grandes de tiempos remotos. Fíjense cómo esta gente anunció la palabra. Imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, en todas las épocas hay muchos hermanos que han tratado de seguir a Jesús. Hoy nos corresponde a nosotros seguir dando ese testimonio. Y tú estás dando testimonio de Cristo, si lo estás mostrando a los demás. Vamos a ver qué nos dice hoy el Evangelio. Es tomado de Marcos 6, 14 al 29. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, 14 al 29. Vamos a escuchar el texto. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo. Y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo. Pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue él lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el martirio de San Juan Bautista. Un texto triste es la muerte de un inocente, de un profeta, diríamos creo que del último de los profetas, en el sentido de los anteriores al Mesías y de los profetas bíblicos. Sí, el último de los profetas. Un hombre bueno santo que incluso el pueblo decía, este es Elías, este es el que tenía que venir. ¿Por qué Elías y el que tenía que venir? Recuerden lo que pasó en los tiempos de Elías. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego o en un carro de fuego. Y desde ahí, los judíos cada pascua sabían que Elías volvería por una profecía, que hay también en la escritura. Que en los últimos tiempos, antes de que llegue mi mensajero, enviaré a Elías a prepararme un pueblo. Enviaré a Elías. Entonces los judíos, en sus reuniones, sobre todo en la pascua, esperan al profeta Elías. Incluso sirven una copa de vino y la tienen ahí lista y empiezan la cena, esperando que Elías llegue en ese momento. Y cuando se asoman, incluso terminan la cena. Se asoman a la ventana, sale un niño mirando y buscando. Y luego regresa y dice, Elías no vino este año. Entonces ya luego se despiden diciendo, bueno, pues hasta el próximo año en Jerusalén. Esperando a Elías. Y llegó, claro, miren, el pueblo decía, este es Elías, este es el que tenía que venir. Otros no aceptaban, pero Juan el Bautista es esa voz que clama en el desierto. Cuando le preguntan a Juan Bautista, entonces tú quién eres para poder dar razón. Y él dice, pues no, yo no soy ni Elías, ni el profeta, ni el que tenía que venir. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Entonces él mismo les dice, no, no, yo vine a anunciar esto. No quiere que crean que es una reencarnación de Elías, porque eso no existe. Por eso Juan Bautista se cuida y solo dice, soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Entonces les dijo, sí, es el que clama en el desierto, Elías, el que fue enviado a preparar un pueblo bien dispuesto. Pero Elías, como ellos se lo imaginaban, no. Bueno, ese es Juan el Bautista. Y entonces, miren que la palabra hoy, pues nos estaba invitando a conservar el amor fraterno. Y hoy tenemos un episodio bíblico de intrigas, de envidias, de persecución. Un episodio difícil, triste. Es un final triste para Juan el Bautista, el precursor. Pero bueno, no había otra manera. Tenía que ser mártir. Bueno, en todo caso, así sucedió. Y fuerzas milagrosas actúan en él, es lo que dice. Juan el Bautista. Ah, bueno, estaban hablando de Jesús, perdón. Entonces, miren, ¿quién es Jesús? Entonces, Herodes pensaba, ah, yo creo que era Juan el Bautista, resucitó. Y por eso hay fuerzas milagrosas en él. O Elías, o el profeta. Hablaban de Jesús y pensaban que era Juan Bautista. Luego ya nos cuentan el martirio. Entonces, miren, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el Mesías, el Salvador. Quienes conocieron a Juan Bautista pensaban, bueno, esto también tiene que ver. ¿Será que este es el Mesías? Muchas dudaban. Quienes conocieron a los profetas del pasado también decían, bueno, y esta gente, este, ¿por qué tiene estos hechos portentosos? ¿Cómo actúa de esta manera? ¿Qué poder tiene? Bueno, siempre se lo preguntaban. Pero es la misma gracia de Cristo. Cristo que de alguna manera iba manifestándose en sus profetas, reyes, patriarcas, en el propio Juan Bautista, hasta que ya aparece nuestro Señor. Es el mismo ayer, hoy y siempre, porque donde hay un creyente, un hijo fiel de Dios, de alguna manera allí está representado el hijo de Dios, el único, el unigénito. Bueno, luego nos cuentan el episodio, lo que sucedió, la intriga, lo de la danza, lo de los magnates, como Herodes estaba tomado, tomando, ebrio ya y prometiendo cosas. Y luego se aprovecha esa mujer mala, Herodías, la hija, simplemente danzó, porque le obedecían todo a su madre. Por eso, cuando le ofrecieron algo, primero preguntó a su madre, ¿qué pido? La cabeza de Juan el Bautista. Miren, las personas teniendo oportunidad de salir adelante, pero prefieren saciar su venganza y su envidia. Esto es algo para revisar. A propósito, yo no lo había visto de esa manera hasta ahora. Pero sí, es cierto, a veces tenemos tantas situaciones difíciles en el corazón, pero ocurre, ocurre también esto. Grandes dificultades. Las personas atraviesan por esos momentos de deseo de venganza. Y el Señor nos pide el amor fraterno, pero muchos solo ven la venganza. Miren cómo empieza la primera lectura, conserven el amor fraterno. Pero miren este evangelio, a esta mujer, odiando a muerte, a Juan el Bautista, al profeta, al precursor, a un hombre bueno y santo. Solo porque le dijo, mira, este es el mal que están haciendo ustedes. Bueno, amor fraterno, porque cuando no hay amor fraterno, podemos hacer mucho daño al prójimo y a nosotros mismos. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Miren que el evangelio, aunque es largo, tiene un tema muy visible. El pecado de Herodes que le lleva a no tener discernimiento, a cometer los errores que cometió. La maldad de Herodías llena de odio cuando el mensaje siempre era acerca del amor fraterno. Una persona que no fue capaz de tolerar, de cambiar. ¿Y todo por qué? Pues miren, porque tenía ansia de poder y de dinero. Miran lo que decía la lectura de los hebreos, de la carta a los hebreos. Decía, no vivan con ansias de dinero. O sea, libérense de eso. Pero miren que el evangelio nos está contando de esa mujer, Herodías. Entonces, ella tal vez no vivía con ansias de dinero como tal, pero sí de poder para poder tener dinero. De poder, de dominar a Herodes, de que tuviera dominada su situación en el palacio. Esa mujer malvada. Y entonces, ella sí tenía ansia de dinero, de poder. Por eso, cuidado. Cuando hay ansias de dinero, ansias de poder, podemos perder la vida, la vida eterna. Dañamos a los demás gravemente. Entonces, hermanos, si realmente es doloroso lo que se vive hoy en el mundo, cada cual por su lado, cada cual buscando solo sus propios intereses, eso es doloroso, eso es triste. No debería ocurrir. Y sin embargo, ocurre. Y ocurre muy frecuentemente. Por lo tanto, tomemos esta palabra, acojamos en el corazón a Cristo, que hoy nos llama a vivir el amor fraterno, hermanos. Nos llama a vivir el amor fraterno. Por eso, deja tus ansias de poder. Las ansias de poder luego producen también deseo de venganza. Deseo de esas cosas materiales. De manipular. Cuidado. Muchos hermanos viven con ansias de poder. Muchos, muchos, muchos. En el mundo entero. De sobreponerse a los demás. De brillar más. De aparecer más. De ser los que más. Cuidado. Que el Señor nos manda a ser humildes. Y amarnos con amor fraterno. Hermanos, creo que las enseñanzas de hoy están ya suficientemente claras. Y el Señor nos manda a trabajar en ese amor fraterno. Definitivamente, buscar calmar el corazón. Quitar la venganza, el odio todo, de nuestro corazón. Busquemos solo de Dios. El reino y lo demás llegará por añadidura. Queridos hermanos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden dar like al video y compartir con todos sus contactos para que se suscriban. Activen la campanita para que les llegue notificación a sus dispositivos acerca de nuestros nuevos videos o transmisiones en vivo. Permanezcan siempre con nosotros, en oración continua, en nuestra programación diaria. Y, por supuesto, unidos en oración de intercesión unos por otros, por esta comunidad virtual. Gracias a ustedes y que el Señor les acompañe a todos en este fin de semana. Que la palabra sea nuestra riqueza, nuestro alimento, nuestra fortaleza. Y que podamos aplicar lo que hoy nos ha dicho el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros. Amén. Amén.